El programa Mujer en Acción de Banco Hipotecario es la ejecución de una visión integral orientada en el fortalecimiento y empoderamiento de la mujer salvadoreña. El proyecto está alineado con dos de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, los cuales son Objetivo 5, Igualdad de Género, y el Objetivo 10, Reducción de las Desigualdades, parámetros clave en el proyecto, los cuales dan testimonio de la estrategia del banco enfocada en la equidad de oportunidades para todos nuestros públicos de interés. Trabajar bajo los objetivos de integrar, acompañar y potenciar es parte clave del desarrollo de las mujeres con el programa, brindando acompañamiento especializado para el crecimiento personal y profesional de las participantes, tanto clientas como colaboradoras del banco. El proyecto cuenta con líneas de financiamiento especiales para el apoyo a las salvadoreñas en las áreas de vivienda, estudios o emprendimiento, así como con talleres sobre educación financiera, asesoría especializada a cada proyecto de negocio y productos especiales. Mujer en Acción es una iniciativa diferenciadora dentro del sector financiero, ya que brinda apoyo integral a la mujer salvadoreña, abarcando diferentes ejes de acción para solventar sus necesidades específicas, en un esfuerzo enfocado en la igualdad y el desarrollo. Somos Acción, somos mujeres, somos BH.